johannes kaiser diputado electo por el partido republicano hermano de axel kaiser conocido figura liberal chilena pero que en este país ya tiene cada vez menos relevancia y de la concejal electa y que también tiene un canal de youtube por el partido republicano vanessa kaiser y concejal por ese partido republicano acaba de estar dentro de unos escándalos más grande en el último tiempo que ha surgido asociado a ese partido porque usualmente cas cuando le criticaban cosas no tenía escándalos tan grandes pero ahora que tiene diputados bueno las figuras que están ahí son harto más cuestionable y en este caso tiene que ver con el caso johannes kaiser que se le está cuestionando y se le está haciendo un ataque mediático bastante fuerte yo diría que bastante justificado por una serie de declaraciones bastante sexistas otra autoritaria y otras que básicamente haciendo apología de asesinatos de personas durante lo que fue la dictadura de pinochet que eran generado una serie de cosas tanto así que josé antonio kass salió a criticarlo el rojo eduard senador electo por el partido republicano salió a desmarcarse diciendo que el partido republicano no se encuentra representado en nada por lo que está diciendo johannes kaiser lo criticaron de la derecha que se le salió a darle su apoyo a kass pero que están cuestionando esto pidiendo que lo saquen del cargo y acaba ocurrir también que por sus declaraciones familiares de personas que fueron asesinadas en pisagua están demandando también a johannes kaiser por las dichos que él dijo sumado que la izquierda se está uniendo que estaba muy separada detrás de boric solo porque ahora ven que kass sería alguien súper nefasto en parte porque dicen miren la gente con la que va a gobernar como johannes kaiser y acaban de proponer un proyecto de ley que llaman la ley kaiser para meter a la cárcel o poner multas muy altas a aquellos que hagan declaraciones como las suyas todos lo vemos a continuación pero antes quizá agradecerle a los suscriptores ralph enríquez felipe álvarez y pecos palqueles que se convirtieron los suscriptores más recientes en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de youtube así que muchas gracias pero se los agradezco mucho gracias aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por flow o por criptomonedas o un aporte mensual por patron o por la comunidad de youtube pueden decidir hacerlo mirando comentarios que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales bueno johannes kaiser que tiene un canal de youtube se llama el nacional libertario está en un escándalo masivo que ahora le está significando demanda y crítica de todo el espectro político ahora dentro de todo hay que tomar en cuenta que sacó una disculpa y aunque trató de justificar esto diciendo al inicio que era una ironía ahora sacó una disculpa que no es muy increíble pero que sacó una disculpa y que no sé si la haya escrito él porque habla de todos y todas de chilenos y chilenas y él nunca habla así entonces no me parece que haya escrito él es casi como alguien del equipo que lo escribió pero sacó una disculpa pero que no ha sido suficiente porque la significado de numerosa demanda y que vamos a ver que no tiene mucha credibilidad por las declaraciones que hizo pero que es lo que ocurre aquí que dentro de todo esto él hizo algunos tweets y también declaraciones que le sacaron de su programa de youtube que son las que vamos a ver a continuación pero antes que dijo twitter por mujeres como usted estos 2019 finales no les querían dar el derecho a voto los que defienden el acuerdo constituyentes de la derecha son como la mujer violada que su fana en haberlo de haber logrado que el violador se pusiera un condón 19 15 noviembre del año 2019 estas feministas que aparecen ahora diciendo haber sido violada y que no denunciaron a tiempo a sus agresores son cómplices de las violaciones que estos pudieron perpetrar no es fácil para una mujer decir que la violaron no es hay acusaciones falsas por supuesto las hay y eso por eso hay que tener mucho cuidado con esas cosas pero empezar a decir que son cómplices tomando en cuenta que cuando la violan a una persona no es una cosa sencilla salir a decirlo nada más por favor gracias a su silencio la culpa individual y de ser probada no utilizar para lograr poder político me preguntan por qué no tengo pareja dice esto es final del año 2017 y la respuesta es obvia ya casi no existen mujeres que quieran quedarse en la casa para servir y dar placer al marido y para mantener a una hueona empoderada prefiero volverme maricón bueno siguiente tuit para que para que muestran feministas sus pechos si de todas maneras esto es de comienzos 2020 el año pasado simplemente si de manera no quieren tener hijos es una declaración tipo miren lo que nunca voy a usar para lo que fue diseñado a claro o sea entonces ahora sólo para tener hijos de se pueden utilizar la los pechos para alimentar al bebé no bueno una mentalidad bien conservadora diría retrógrada incluso o es simplemente una declaración de guerra contra la ley de gravedad que quieren derogar con nueva constitución siguiente 2018 un 62 por ciento las mujeres tienen la fantasía de ser violada y al mismo tiempo salen a la calle a protestar siguiente eso le quita el derecho a voto o las hace menos merosedoras del mismo final del 2019 a las feministas no y si porque como tú planteas merecedores del derecho a voto es quien lo merece acción previa requerida y estas vorates no parecen haber hecho nada para merecer el derecho a voto ahí colocando una imagen con la bandera del tema de los homosexuales con podríamos decir lgbtq así mostrándolo como si fuera un símbolo nazi siguiente esto es también de el 2020 el año pasado la única razón por la cual las feministas que tienen el derecho a voto es porque como no tenían marido no podían obligarlos a votar como ellas querían arenas vengan a mí año pasado y se coincide con los años anteriores entonces hoy fue un chistecito o algo hace algunos años no 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 se ve creíble y qué es lo que pasa que no se queda ahí sino que también hizo una serie de declaraciones en vídeo que vamos a ver a continuación que también están significando numerosas demandas y pedidos de destitución y expulsarlo del congreso y algunos hasta lo quieren meter preso lo vemos a continuación así porque chile está pagando el precio de que le hayan contado a generaciones de chilenos que chile es el país más desigual y más terrible del mundo donde todas las mujeres están siendo oprimidas de una forma brutal y bestial y violada lo claro y violada sobre todo las más feas sobre todo porque porque si no porque si te habrás dado cuenta que son especialmente ahí hay un grupo de mujeres especialmente feas donde yo realmente diría que si el violador eres tú entonces prácticamente mereces una medalla una medalla de honor del congreso de los eeuu por valor ante el enemigo a todo esto que lo escuchen bien en la suprema estaban bien fusilados esa gente en pisau bien fusilado esto no es una no 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 es cualquier cosa o sea un cambio importante y que debería suceder si no a ver lo que pasa es que también tú tienes ahí una especie de esquizofrenia las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar pero siguen votando por los mismos partidos que que están trayendo esa gente y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea estúpida crónica y si era parte de la subversión y de la destrucción de santiago en ese momento entonces disculpe señora campellay pero la lacrimógena está bien recibida estaría dispuesto por esto que estás planteando que podría eventualmente producirse a pasarse el resto de su vida preso en una cárcel pudriéndose como está pasando por los militares que hoy día están en puntapeuco es un diferencial es un diferencial que hay que tomar en consideración ese argumento no tira cuando tú tomas el poder en primer lugar liberas a los militares en segundo lugar metes preso a los jueces que los metieron presos y en tercer lugar tomas venganza ahí lo vieron son declaraciones condenables que le han significado críticas desde la derecha de renovación nacional que ya le dieron el apoyo a Kass dijeron que esto era inaceptable y dieron las siguientes declaraciones particularmente el diputado de renovación nacional Andrés Celiz dijo lo siguiente yo no sé si Johannes Kaiser será alcohólico y yo no sé si tendrá un problema con las drogas yo no sé si tendrá un problema o un trastorno mental que tiene que ser tratado pero nadie normal puede expresarse en tono de broma ni con sarcasmo solamente lo que uno podría dilucidar de lo que escucha es que esta persona de verdad tiene un problema grave con el alcohol o con las drogas una de las metas que deberían proponer los constituyentes es poder incluir causales de cesación en el cargo de parlamentarios que inciten a la violencia que inciten al odio y que hagan declaraciones de este tipo yo pensaba ayer como puedo de alguna forma entender lo que dice y no encuentro, no encuentro palabras podría decir es un imbécil lo digo públicamente podría decir que es un animal con respeto a los animales eso me recuerda a esa frase de Julio César Rodríguez lo que podría decir es que el partido republicano tiene que hacer una declaración por escrito como se hizo en su oportunidad por ejemplo con Florcita Motuda lo mismo hay que hacer con este tipo de personajes que lo único que hacen es sembrar odio, violencia y que no están en sus cabales normales críticas que también llegaron a la prensa por ejemplo, Daniel Matamala mujeres violadas son cómplices entre comillas y feministas son entre comillas orates la misoginia del futuro honorable del partido republicano Kaiser críticas que creo que están justificadas realmente lo están y aunque diga eso que es broma aunque después dijo que se disculpó por eso ¿qué clase de persona es ese tipo de broma? con violaciones bueno y dentro de todo eso eso significó una serie de respuestas por un lado el rojo Edward senador del partido republicano se debe decir que eso era un error de principiante o claro esos son errores de principiante me habría encantado que dijeran lo mismo cuando estaban criticando a la izquierda que encuentro que está bien pero cuando a Florcita Motuda le criticaron sus cosas no le andaban diciendo que era un error de principiante o a Baradit o a Boric encuentro que están mal todas las cosas porque ahora muchos han tratado de buscar el empate Teresa Marino buscando el empate diciendo que la izquierda también ha hecho cosas así y se las están justificando y las feministas son hipócritas toda la razón, toda la razón pero es condenable igual uno cuando tiene que criticar las cosas porque están mal fueron durísimos con Baradit por eso y es justo que hayan sido así porque es sumamente inmoral lo que hizo Baradit también lo mismo con Boric y con Florcita Motuda pero uno esperaría que ahora cuando ocurran cosas similares con el caso de Johannes Kayser también fueran durísimos pero no parece que al final eso de ser consistente no está simplemente critican a alguien cuando es del otro equipo y cuando lo hace alguien de su propio sector lo justifican o buscan el empate porque aquí uno tiene que criticar las cosas no porque hoy lo hizo este otro este otro hay hipócritas sí, la izquierda es sumamente hipócrita con estas cosas lo es son súper hipócritas pero la derecha parece que también son súper hipócritas porque no critican esto con la dureza que querían criticarlo tienen que criticarlo con la misma dureza porque si no al final es ah el empate ah hiciste algo malo oye pero el otro hizo este otro ah los nuestros hicieron esto bueno es que el otro también lo hizo mal súper mal pero al mismo tiempo dijo que se desmarcaban un poco de las declaraciones que eso no representaba al partido republicano y en la misma entrevista en que el rojo de verdiz jugó eso llamó a que los votantes de París si los votaran la cara dura la cara dura después José Antonio K salió a responder y criticó solo una de las declaraciones de Johannes Kaiser no ha dicho nada sobre las otras cosas que vimos ahí que están bien fusilados los de Pizagua y eso me sigue bueno todas esas cosas solo criticó una y dijo lo siguiente hay que ver en qué momento salió el video y el contexto pero claramente no comparto ninguna de las afirmaciones siempre he dicho que debemos tener la libertad para votar e integrar a las personas tendrá que dar una explicación respecto de sus dichos yo no conozco los dichos y creo que que él tendrá en estos días que hacerse cargo de los dichos pero no puedo compartir ese tipo de afirmaciones una crítica si bien tibiona cuando hubo situaciones con otras personas de izquierda con lo mismo casi era implacable pero con el mismo diputado que eligió por su partido y que le apoyó mucho y apareció en su canal numerosas veces no ahí no ahí bueno ahí tiene que aclararse no sé el contexto qué contexto tienen todas esas cosas son a lo largo de los años pero bueno pero bueno buscando un poco el empate buscando el empate y a partir de todo esto se dio la situación que Johannes Kaiser sacó una declaración que yo dudo que él haya escrito porque él no se comunica así pero bueno vemos lo siguiente quiero pedir disculpas a todos quienes se hayan sentido ofendidos por una serie de frases francamente inaceptables que resultaron de una mala ironía no parece ironía pero bueno que buscaba escandalizar llamando la atención si fuese así muy desubicado al estilo y realmente que hace personas ese tipo de chistes con violación o cosas de ese estilo pero bueno lo único que hacen es poner en duda mi restricto respeto a derechos fundamentales y la dignidad de todas las personas sin distinción no sé había un video donde andaba pidiendo venganza y que estaba bien fusilar gente y el tema de los militares bueno como diputado recién electo me doy a todos los chilenos y chilenas por eso yo no creo que esto lo haya escrito él porque él no dice chilenos y chilenas todos y todas principalmente aquellos que votaron por mí a quienes les digo de manera directa que el acto democrático de sufragar no lo he puesto jamás en duda quiero reiterar también que trabajaré de manera incansable para restaurar aquellos derechos que se han perdido como sociedad y que afectan a hombres y mujeres como son el orden público la seguridad el respeto y la dignidad de todos y todas se hablan mucho de los del frente amplio por eso no creo esto lo debe haber escrito un asesor dudo mucho que lo haya escrito desde el congreso haré todo lo que está a mi alcance para velar por los derechos y la igualdad de oportunidades de todos los chilenos y chilenas lamento profundamente el malentendido y reitero mis disculpas agradezco el apoyo recibido el pasado domingo y trabajaré para llevar adelante los compromisos adquiridos Johannes Kaiser y además de eso hizo una respuesta dentro de uno de sus directos donde dijo bueno que él estaba con había salido una mala relación y estaba con temas de amor entonces estaba en un mal espíritu pero eso no justifica ese tipo de declaraciones que no son solo un año son por años por años a lo largo del tiempo y al mismo tiempo el hijo José Antonio Kast que fue el que publicó esto José Antonio Kast anunció lo siguiente disculpas públicas de Johannes Kaiser Gabriel Boric ha pedido perdón por cosas más graves y se las han perdonado a ver si alguna vez respetan su propio estándar tema cerrado el empate está mal lo que ha hecho Boric por supuesto es hipócrita que le perdonen todo porque dice hoy perdón sí es súper hipócrita y le han criticado mucho eso desde la derecha y ahora como que tratan de buscar ay no perdónenle esto porque dijo perdón no está mal como que es tema cerrado claro que no es un tema cerrado está mal lo hagan los de izquierdo o de derecha y aquí están buscando el empate eso es el empate ignoremos que dijo todo esto y enfoquémonos en otras cosas no hablemos del escándalo igual que los de Florcita Motúa igual que los de Varadit y por cosas como este y sumados a sus tweets y declaraciones es que al Johannes Kaiser lo están llamando o la Karina Oliva de la derecha o el caso justamente también del Varadit de la derecha porque están a ese nivel de las declaraciones realmente están a ese nivel y después no se queda en eso porque por sus declaraciones no solo como que sea un escándalo político sino que a Johannes Kaiser le acaban de anunciar numerosas demandas a los familiares de las personas ejecutadas y torturadas en Pizagua por sus declaraciones y sumado a eso la izquierda que estaba tan dividida hasta hace poco se está unificando detrás de Boric porque dicen miren que va a pasar si llega a gobernar Kass miren la gente con la que va a gobernar es una dictadura y están pidiendo venganza y son autoritarios esas declaraciones entonces están usando a Johannes Kaiser como un niño símbolo de todo lo malo de la derecha y que por lo tanto hay que votar por Boric es un poco lo que están haciendo a la vez que liderado por Carol Cariola la izquierda acaba de presentar un proyecto para expulsar lo que llaman la ley Kaiser a personajes como Johannes Kaiser del Congreso y pedir penas de cárcel o multas altas por ese tipo de declaraciones ahí lo vieron al final esto como que ha sido un salvavidas un poco para Boric después de todos sus escándalos porque con esto logra equilibrar un poco la cancha y muchos de la izquierda con esto de que Boric se empezó a ir más al centro y empezó a criticar a los comunistas cosas que hemos enviado anteriores se estaban alejando de él pero después de esto todos esos sectores que se estaban alejando ahora están apoyando con mucha fuerza a Boric solo por el odio a lo que representa Kass y están usando de ejemplo a Johannes Kaiser es su niño símbolo ahora es el que usan de ejemplo igual como en la derecha se usó muchas veces a Hado como el ejemplo de por qué no hay que votar por Boric o tal vez la Karina Oliva bueno ahora están usando a Johannes Kaiser como el ejemplo de por qué no hay que votar por Kass bueno ahí es lo que pasa justamente con esos neoconservadores que están ahí porque de personas por la libertad no tienen nada usan el nombre pero lo único que hacen es desprestigiar y son unos conservadores neoconservadores autoritarios nada más súper condenables las declaraciones y estoy seguro que van a buscar el empate y yo estoy seguro que muchos de los que van a decir ay es que Baradit dijo esto ay es que este otro dijo esto otro oye bueno es que no hay que criticarlo es que va a ganar Boric y los comunistas el empate y las cosas se critican porque estén mal igual de donde venga están mal la corrupción está mal de donde venga declaraciones como esas están mal de donde venga estaba mal cuando lo hacía Baradit cuando lo hizo Boric y cuando lo hace Johannes Kaiser ese tipo de cosas y parece que a muchos no les entra en la cabeza eso pero bueno es lo que hay un día más en Chile y bueno eso son la política que tenemos de lado y lado qué maravilla pero qué piensan de esto creen que efectivamente fueron solo chistes de mal gusto o creen que son simplemente excusas que ahora hace porque le está afectando políticamente todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video nos vemos en el siguiente programa hasta luego que nos vemos en el siguiente programa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.